Señor, este país humano, este país que aboga por el levantamiento de toda sanción, de toda restricción contra ellos y su impune delincuencia en todo el hemisferio, ese país que se llama Cuba, una isla cárcel que flota en el medio del Caribe, la más grande de todas estas islas, bueno, pues apoya que Putin pretenda matar de hambre al mundo entero, pretenda subir el valor de los granos y sus derivados en el mundo entero. Y estas son las propias gente que tiene a sus aliados diciendo que es inhumano el embargo norteamericano. Esto que está haciendo Putin es 700 veces peor que el embargo norteamericano. Esto que está haciendo Putin es matar a la gente de hambre. El embargo norteamericano no mata a nadie de hambre. Si el embargo norteamericano que ellos cacarean tanto y cacarean tanto que hay que levantar, mira los carros que permiten que lleguen a la isla, carros de lujo que están en las calles llenas de huecos, camiones, señores, camiones de carga. Te estoy hablando de camiones de última generación que a lo mejor algún camionero aquí no tiene todavía. ¿Están en Cuba? Entonces, ¿de qué embargo hablan estas personas? ¿De qué limitación? ¿De qué prohibición? Si todos estos carros han llegado allí a través de las agencias y a través de toda la flexibilización que han hecho. Pero es que además nunca el embargo norteamericano ha incluido, y lo repito, ni medicamentos, ni piezas de repuesto para transporte público, sea trenes, aviones, buses. No incluye maquinaria médica. No incluye piezas de repuesto de maquinaria agrícola. No incluye semillas, no incluye muchísimas cosas que los cubanos no tienen, pero porque la dictadura cubana no produce y no puede pagar. Porque todo esto, de lo que no incluye el embargo, la dictadura tiene que pagarlo. No tiene créditos por mala paga, por ladrones, por delincuentes, por estafadores. Entonces, usted hoy, hoy, agosto, usted hoy, viendo estos carros en las calles cubanas, ¿se da cuenta que nunca existió el embargo? ¿Se da cuenta que toda la hambruna, que toda la miseria que usted está pasando es porque usted ha confiado y ha puesto su vida en manos de profundos corruptos, mediocres y descarados? Gente anticubana.